¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con este el centro que va primer palo. ¡Verte! La tajada de parte de Abril. Pura reacción, Ricardo Antonio. Muy bien el arquero. Muy bien el arquero. Láctima que se equivoquó con el primer gol. Pero la verdad ya tapó dos. Muy buenas. cabezazo justo. Recorre bien el arco. Muy bien el arquero. Buen rebate de Werter Ame. Muy bueno. El atlanticismo de Werter Ame. Tiempo, vimos que ahí durante el tiempo que tuvieron. Te dejo. ¡Ojo que viene acá a Berterame! ¡La tajada! ¡La tajada de Abril de manera perfecta! Rando recupera bien México Cerca siempre de las segundas jugadas Es algo que hace siempre muchísimo hincapié Javier Aguirre Le gusta Habla a veces como medio trampista Y sabemos que Edson de alguna manera no desconoce ninguna de las dos posiciones Si él intentaba regresar en la pelota Pediendo una falta Brampton la acaba señalando Dime, ¿Ala de Giles decir algo? Ya está arriba el que hizo Edson Mira Huescas Mira Huescas tocó para Berterame ¡Le pegó! ¡Fuera! Berterame le pegó de pierna derecha Ahí saque de meta Ahora Valor entonces para el Valencia Reacciones en la cancha Gibran después del 2 a 2 Bueno, lo del Vasco se quedó paralizado Después del empate No sabía ni qué pensar Ya le llama al chino Huerta Le falta uno Y Berterame Y Fernan Berterame Ahí está Pues todos los cambios que hizo el Vasco Aguirre Se nota que hay un poco de desesperación En busca del resultado El Tamp Nachun